me gusta no me gusta me gusta cantar si no me gusta cantar no me gusta escribir si no me gusta escribir no me gusta leer si no me gusta leer no me gusta no me gusta bailar si no me gusta bailar no me gusta correr si no me gusta correr no me gusta nadar si no me gusta nadar no me gusta no me gusta